Este programa es presentado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. De regreso continuamos con más de noticias El Venezolano TV y actualizamos información de último minuto con la que hemos abierto esta emisión informativa. Específicamente se estaría hablando del ataque registrado en París la tarde de este jueves, noche de este jueves en Niza. Se estaría hablando de 30 personas muertas según la cadena internacional CNN. En imágenes allí en la pantalla nuestra cadena aliada Cable Noticias dando cobertura a lo que está ocurriendo y repetimos ataque terrorista en Niza. Un camión arremetió contra una multitud y provocó decenas de muertes. En Manuel, información que reseña Infobae. Así es, el alcalde de la ciudad francesa, Christian Strossi, ya confirmó que fue un atentado a esto durante los festejos por el Día de la Bastilla. También, pues como les decía Susana, hay decenas de heridos. Según la cadena internacional CNN en español, se habla de 30 muertos que habrían perdido la vida en este ataque terrorista que, reiteramos, ya fue confirmado como atentado por el alcalde Christian Strossi. Información de último minuto que actualizamos para ustedes. Y bien, continuamos hablando de Venezuela, porque el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del país, Ismael García, denunció el nepotismo en la sede de la Contraloría General de la República. García denunció en el hemiciclo de sesiones del Parlamento que el Contralor General, Manuel Galindo, tiene a toda su familia trabajando en ese despacho, lo que evidencia el nepotismo que está penalizado en las leyes venezolanas. Aseguró también que una hermana de la primera dama, Cilia Flores, también está dentro de la Contraloría. Hoy vamos también a señalar esto, porque el Contralor que se opone a esta ley, fundamentalmente, entre otras cosas, porque él quiere permanecer con toda su familia. Digamos la familia Galindo Flores, porque la directora general de la Contraloría General de la República de Recursos Humanos, la que meta y saca gente, es hermana de Cilia Flores. Y el que audita las funciones de la Dirección General es hermano de Cilia Flores. Así que aquí están los nombres, y los vamos a consignar para demostrar que en Venezuela el nepotismo ha sido una nueva forma de hacer política y además un acto de corrupción promovido por la propia Contraloría, porque yo no creo que toda esa familia va a investigar los hechos de corrupción, porque en estos días el Contralor, con su cara muy dura, muy lavada, decía que a la Contraloría no le ha llegado denuncia. Bueno, aquí vamos a darle la primera denuncia para que él empiece a actuar. El parlamentario agregó que desde la Comisión de Contraloría se impulsará una legislación que controlará el nepotismo y la corrupción dentro del gobierno venezolano. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Pero esta no sería la única irregularidad en el régimen, pues Robert Alcalá, diputado por el Estado Barinas a la Asamblea Nacional, también ha denunciado irregularidades. En esta oportunidad, administrativas en Baribén, una filial de PDVSA por más de 7 mil millones de dólares. Alcalá afirmó que introdujo la demanda ante la Comisión de Contraloría en vista de que existen 37 empresas que recibieron beneficios de Baribén, porque se trataba de amigos y allegados del expresidente de la empresa, Alejandro Isturiz. Otorgó en un laxo de 10 meses aproximadamente 3 mil millones de dólares en contrataciones, en este caso, bueno, en facturación, recordemos que Baribén se encarga de las procuras, de las compras de PDVSA y tenemos 37 empresas que están perfectamente identificadas de un grupo de 4 empresarios relacionados con el señor Alejandro Isturiz, bueno, que recibieron este beneficio de compras por el orden de 3 mil millones de dólares. Allí se constata, bueno, contrataciones o facturación con sobreprecios, además de que, bueno, hay el caso de que Baribén y PDVSA, en este caso, por pedimentos de Baribén, pagó de manera doble alguna factura. He presentado documentos, digamos, fidedignos, documentos de PDVSA, copias fotostáticas, en el caso de estas empresas, donde incluso la actual gestión de Baribén ha iniciado una gestión extrajudicial de cobro por pago de lo indebido y hemos pedido que se abra una investigación a estas 37 empresas, fue aprobada por la comisión, pasó a formar parte de este caso del expediente 1646 y también se aprobó oficiar a la actual presidencia de Baribén para que presente a la comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional todas las contrataciones y las facturas que le fueron canceladas a estas 37 empresas que, repito, están involucradas en sobrefacturación. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares. Fueron dos líneas de crédito, una que abrió Baribén y otra que abrió PDVSA, una por 3 mil millones de dólares y otra por 4 mil millones de dólares con el fracasado Banco del Espíritu Santo, ahora absorbido por el NovoBans y que, bueno, en un laxo de 10 meses este señor Alejandro Isturis benefició a un grupo de empresarios allegados a su persona. Calificó la denuncia como delicada debido a que afirmó que el exministro Rafael Ramírez ordenó el despido de Alejandro Isturis. Explicó que Baribén es una industria filial de PDVSA que se ocupa de la adquisición de materiales y equipos necesarios para las actividades de explotación, producción, refinación y gas. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y como si las decisiones de Venezuela respondieran a sus caprichos, Diosdado Cabello aseguró que no tiene nada que negociar con la oposición de Venezuela, esto en respuesta a las condiciones que la Mesa de la Unidad Democrática ha solicitado para que el diálogo se concrete de una forma justa. La Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que para iniciar un diálogo con el gobierno se requiere establecer condiciones como ampliar la mediación, cambiar la sede de los encuentros y respetar el revocatorio. Sin embargo, Diosdado Cabello aseguró que el referendo no se realizará ni este año ni el próximo, manifestando que tampoco negociará con la MUT. Con estas declaraciones, Diosdado, al igual que Nicolás Maduro, no solo cierran el espacio al diálogo, sino que pretenden violar un derecho constitucional de los venezolanos. Escuchemos parte de las declaraciones de Diosdado Cabello. Con esto hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias el Venezolano TV. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. ¡Gracias! Gracias por ver el video.